Presentamos el resumen semanal de todo lo ocurrido en esta provincia, Ciudad La Romana, también un lamentable accidente ocurrido en la carretera Vábor Punta Cana, donde 48 turistas fueron heridos y dos fallecieron. También varias personas desaparecidas. Veamos todos los detalles. Entiendo que sí. Mercedes Santana Rodríguez, procuradora fiscal titular de la provincia de Altagracia y estoy a la orden. Generalidades, entre ellos hemos observado que habían por lo menos unos 7 o 8 argentinos. Habían también de Chile, México, Colombia y de otras procedencias y países. También entendemos que a bordo iban otras personas. Hemos verificado los que la tour operadora nos ha suministrado la información y conforme a lo que son los afectados. Estos turistas, todos han sido protegidos en torno a lo que es su integridad física, trasladado a centros de atención a la salud en esta jurisdicción. Se pudo comprobar también dos fallecidos, entre ellos también dos mujeres de nacionalidades extranjeras. Estamos pendientes de comprobar la procedencia con precisión de esto, puesto que no todos tenían documentos de identidad. Con relación a lo que es el autobús, tanto la DGC como los departamentos del Estado Dominicano encargados de lo que tiene que ver en materia de accidentes de tránsito, pues tomaron la medida del lugar, asegurar el mismo y garantizar su integridad. En torno a lo que son las pertenencias que tenían estas personas, pues efectivamente nosotros procedimos a recoger las mismas en las condiciones en que se encontraban al momento de llegar, previo al hecho, la policía mantuvo coordonado el lugar y la escena del crimen, y se encontraban allí pertenencias de los turistas, entre los zapatos y prendas de vestir, en fin. Ahora nosotros estamos verificando la forma en que ocurrió el accidente, buscando las imágenes que fueron captadas, las que aquí han colaborado con nosotros, suministrándonos la misma, para darle seguimiento a la investigación, y tenemos Ministerio Público, así como Médico Legista, en diferentes centros de atención a la salud, que me acompañan aquí, como Ministerio Público, y otros que están en los distintos centros, para comprobar no solo las identidades de estas personas, sino también la condición de salud en que se encuentran, los hoteles en que se encontraban hospedados, y con más precisión la cantidad exacta en que viajaban en el autobús. El conductor del autobús, entonces, entendemos que está estable. Herido aproximadamente 20, y fallecido 2, sí. Todos están en centros de atención a la salud. Superaban los 40 y pico, pero no tengo el dato con precisión, aproximadamente. Mercedes Santana Rodríguez, a la orden de la provincia, sí. Gracias. Gracias a ustedes, y mantendremos en contacto. Esto ya con Dominique Dregman, chilena. Dominique, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Primero, ¿cómo estás tú? Y cuéntanos qué es lo que ocurrió. Todavía tratando de analizar la situación, la verdad, esto es muy chocante todo. Si bien uno viene de vacaciones a pasarlo bien, jamás espera que ocurran estas situaciones, ¿cierto? Bueno, primero que todo, nosotros contratamos, bueno, mis viajes fueron por una empresa, ¿cierto? Que Maremba Tools nos pasó a retirar hoy en la mañana, muy temprano, al hotel, a esos de las 7.30 de la mañana. ¿Ya? A mí y por lo menos unas 35 personas que íbamos dentro de ese bus. ¿Tú ibas acompañada? Perdón, Dominique, ¿tú ibas acompañada? Sí. Yo estaba acompañada de una amiga chilena, un amigo brasileño y otro amigo chileno también. Ya. ¿Y sabes si había más chilenos dentro de este grupo del que estamos hablando? Sí. Sí, yo creo que por lo menos éramos unos 12 chilenos. Perfecto. Cuéntame, ¿qué pasó después, entonces? Bueno, entonces nos pasaron a retirar al hotel. Iba todo bien, se presentó la coordinadora del tour. Comenzamos viaje y a eso de un cuarto para las 9 de la mañana. El conductor del bus, no es como lo relatan, de que él, por esquivar un camión, chocó con un muro, eso no fue así. Ya. El conductor iba en exceso de velocidad y él tomó una curva con ese exceso de velocidad, lo cual lo asustó en un volcamiento. Afortunadamente, yo y mis amigos íbamos del lado de las ventanas que quedaron hacia arriba, no en el pavimento, pero la gente que se volcó para ese lado, gente que quedó mutilada. Gente, por lo menos cuatro personas perdieron sus brazos, sus brazos quedaron repartidos por la acera, por el pavimento. Había gente que ni siquiera hablaba español, tampoco. Yo llamé al 911, yo soy enfermera, tuve que prestar primero auxilio. Tuvimos que ayudar a rescatar a la gente. Llamé al 911 y desafortunadamente en esta ciudad solo existen tres ambulancias, de las cuales dos estaban ocupadas. Llegó mucha gente a tratar de dar vuelta el bus, a mover gente, pero fue caótico, caótico. Tal cual se muestran los videos que andan circulando. Sí, estamos revisando justamente algunos videos que hemos tenido que pixelar en algunos casos, de dejar un poco más borroso, porque las imágenes son muy fuertes, muy impactantes. Algunas de ellas las tenemos en blanco y negro porque la imagen es, como tú decías, realmente tremenda y da cuenta de la gravedad de este accidente. Un elemento importante que tú nos dices, lo que demoró o lo que costó la reacción después del accidente por falta de recursos, básicamente, ¿no? De servicios de emergencia, de ambulancias que pudiesen ayudar a las personas que se encontraban más graves. Exactamente. Y lo otro que quiero recalcar es que el bus que hoy nos pasó a recoger era un bus antiguo. Yo creo que ni siquiera apto para trasladar tal cantidad de gente. Era un bus muy viejo, que yo creo que ni siquiera tiene mantenciones, no sé, me imagino yo. Claro. Y claramente la persona excedió los límites de la velocidad y terminó en lo que ocurrió. Dominique, tú nos cuentas ahí ya de situaciones que, por supuesto, van a ser parte de la investigación. El hecho de un bus a exceso de velocidad por un conductor que aparentemente no habría respetado, ¿no? Límites de velocidad, también lo que dices respecto a un vehículo antiguo que quizás se va a tener que determinar no estaba tampoco en condiciones. ¿Los pasajeros estaban con cinturón de seguridad o no? Luego yo estuve conversando con unas chicas, bueno, una chica que era paramédico argentina. Ella me comentaba que se alcanzó a poner su cinturón de seguridad. La verdad es que yo no lo llevaba puesto. Pero aún así, afortunadamente, tuve lesiones mínimas. Ciencias del ahora. ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? Sí, bien. Tienques de velocidad. ¡Va a trabajar! ¿Cuántas personas han apresado en el día de hoy? ¿Cuántas personas han apresado en el día de hoy? Aproximadamente una no la llevo nada Agente de inmigración, ¿cuántas personas han apresado en el día de hoy? Por el momento ya tenemos 7 en el autobús, estamos empezando el operativo ¿En cuántos lugares han hecho el operativo? No, todavía no hemos salido, estamos primero operando aquí en la entrada de Romana y aquí vamos a dar la romana estera ¿Tienes documentos Moreno? ¿Tienes documentos Moreno? Mira para acá, ¿tienes documentos tú? ¿Qué tiempo tienes tú en el país? ¿Tienes documentos tú Moreno? ¿Tienes documentos? No, sí, no, sí, no, sí, no. ¿No tienes? ¿Y tú qué tiempo tienes en el país tú? No, no. No, no. Vamos a venir. Bueno, quiero nadar aquí atrás, acá adentro. Va afuera porque, por aquí esté... ...ven, va, vaya. Lo pedo, lo pedo, de lo que le coma. Y tú, Moreno, hey, hey, a ti, a ti, mira, que te va a ir a ver, de ti, azul. Él pertenece a la institución. ¿Tú trabajas aquí en la institución? Usted tiene que preguntar eso, usted no es un hombre, ¿no? No, no, porque tú eres haitiano también. Sí, pero te importa eso. No, no, me importa, sí me importa, porque está hablando Moreno usted, porque tú eres haitiano también. ¿A usted viene a poner reglas de migración? No, te he preguntado y tú trabajas aquí, pregunté. ¿Usted quién está pidiendo información? No, tú, porque tú eres haitiano, ¿por qué no se puede trabajar ahí? Usted no puede ser comunicador. ¿Por qué? Usted no está difundiendo la buena comunicación social. ¿Por qué? Porque no es la información que yo aprendí en la comunicación. ¿Tú eres comunicador? Fui comunicador. No puedo ser comunicador. Yo tengo que preguntar, porque él es haitiano, trabajando con ustedes. ¿Está hablando más? No, yo le pregunté, yo le pregunté, usted es un militar, en todos los sentidos. Está abajo, compay. La EF no la tiene. ¿Qué pasa mucho? Ven, ven, ven. Y también su alcalde. ¿Documento usted tiene de aquí abogado? El tribunal. Aud drafted. S gesagta. ¿Cuál es? Escritís. Lo traicionero estaba haciendo. Vamos. La verdad es que la coherencia, el cumplimiento de la palabra, el accionar, se encuentran. Y es por eso que yo creo firmemente que las personas que estamos en la vida pública, que nos vendemos como una nueva generación, tenemos que ser coherentes en nuestras palabras, en nuestras acciones. Yo recuerdo mi primera visita aquí en una obra que había iniciado la pasada administración que me llamó el alcalde real de Caleta, Vinicio Castillo, para quien pido un aplauso. Y lo dejé de último, lo dejé de último intencionalmente. Y me dijo, esa obra inició y tenemos que concluirla para que Caleta sea un destino turístico. Nosotros vinimos, hicimos los levantamientos y de inmediato iniciamos a trabajar la entrada, las aceras, los contenes, las palmas. Y aquí en el boulevard de Caleta, cuando entré, acababa de llover ese día y realmente el lodazar que había ahí era impresionante. Luego regresé para verlo cuando no llovía y me expresaron que hasta el cantante Pitbull tenía dos bares ahí. Y nosotros hablamos con los comerciantes, escuchamos las necesidades, cuenta del porvenir a este sector. Porque ese mismo día, el señor Tejera, con un pelotero destacado de la República Dominicana, daba el primer picazo del hotel con la marca Gil, que se había volado en el tiempo. Ahí mismo, en ese recorrido, me hablaron del malecón. Y nosotros que venimos, con una inquietud, con un pesar interno de que nuestro país no puede seguir viviendo de espalda al mar. La República Dominicana es el único país que vive de espalda al mar. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Santo Domingo, asumimos el compromiso de hacer el remozamiento del malecón. Y lo pudimos entregar con pocos recursos, pero ahí está. Y durante la pandemia vi varias portadas, sobre todo del litín diario, que decía, en este país parece que no hay pandemia. Y la portada era la foto del malecón abarrotado de gente. Dentro del sentimiento negativo de que no nos estábamos cuidando por la pandemia, yo tenía también, en el otro lado de mi corazón, un sentimiento de satisfacción, porque la gente regresó al malecón de Santo Domingo. Usted va a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, y si tiene una habitación de hotel con vista al mar, cuesta más. Si hay un edificio que tiene vista al mar, es más caro. Y aquí, en nuestro país, el malecón de Santo Domingo era una avenida fantástica. Pero así hemos podido ver que pasa lo mismo en Román, aquí en Caleta, que pasa lo mismo en San Pedro de Macorís, que pasa lo mismo en Samaná. Nuestras propiedades inmobiliarias, los litorales marítimos, que tienen que ser zonas de esparcimiento y recreación para nuestra gente, están olvidados. Y nosotros, en el Ministerio de Turismo, tenemos la firme convicción y la acción ya de recuperar nuestros litorales marítimos. Lo estamos haciendo en la provincia de Santo Domingo Oeste, se está recuperando el malecón y ya está en construcción. Ahora estamos dando el primer Picasso aquí en Caleta, también lo estamos haciendo en San Pedro de Macorís, también lo estamos haciendo en Samaná, lo estamos haciendo en Cabrera, en Montecristi, porque le vamos a recuperar la vista al mar a la República Dominicana. Y momentos y acciones como esta, de la mañana de hoy, son lo que nos da el sentimiento de que vale la pena estar aquí, en esta difícil actividad pública, en una actividad donde los mismos políticos nos hemos ocupado de que el practicarla tenga un estigma de corrupción o de mal comportamiento. Y quiero expresarle que esta obra que está aquí, yo no conozco quiénes son los ganadores, no tienen que darle un centavo a nadie en el Ministerio de Turismo porque nosotros nos robamos, nosotros creemos firmemente en un comportamiento transparente, decente, que cambie la imagen de participar en la política. Pero para elegir los constructores de esta obra, hay cinco universidades en un observatorio de buenas prácticas que participan en todos los procesos, con estudiantes de esas universidades. Está APEC, está UNIVE, está INTEC, está la Pocamayma, está, cinco universidades participan. Pero también está la Iglesia Católica, la Adventista y la Iglesia Evangélica. Y también llamamos a los presidentes de Cluster de las provincias o los municipios turísticos de donde se va a hacer la obra, para que estén presentes y no puedan bajo ninguna circunstancia decir, David le dio la obra a un amigo, porque eso no sucede en nuestra administración. Nosotros estamos decididos a formar parte, al igual que esta mesa, de una nueva generación que cambie la forma de administrar los bienes públicos. Si el constructor de aquí quiere regalar algo, que le regale algo a la comunidad, que le regale un parque, que vea falta, arregle una acera que no esté dentro de la obra, porque de eso se trata. Caleta es el ejemplo de cuando se deja a un lado los intereses políticos, personales, partidarios, y se actúa desde el sentimiento más puro que tienen los seres humanos, que es el sentimiento del amor. Porque hoy se ve fácil este primer picazo, pero debo decir que aquí las construcciones estaban paradas, porque las normativas daban equicantidad de pisos. Y yo tuve que venir aquí en tres ocasiones con el Departamento de Planificación del Ministerio de Turismo a hacer vistas públicas, a escuchar a los empresarios. Pero no solo escuchamos a los empresarios, para que después no digan, David, del sector privado. No, también invité a las juntas de vecinos, a las iglesias, partidos contrarios. Y entre todos, ya Caleta tiene un plan de ordenamiento territorial. Entonces, con el Boulevard, con el Malecón, con el Hotel Hilton, con el desarrollo inmobiliario que está teniendo Caleta, nada ni nadie con la ayuda de Dios va a parar el desarrollo turístico que creará empleo, emprendimiento y bienestar en Caleta. Me siento extremadamente orgulloso de estar aquí hoy con ustedes. Entonces, que Dios bendiga Caleta y que Dios bendiga el inicio de esta obra, porque lo estamos haciendo con todo el amor y la transparencia del mundo. Muchísimas gracias. Y los demás miembros de la Mesa de Honor también pueden acompañar al señor Ministro, al primer palazo. Y les quiero pedir encarecidamente a los presentes que para poder disfrutar todos, los que están atrás, los que están delante, que nos mantengamos en los dos asientos, porque desde ahí podemos ver muy bien. A los comunitarios y a las autoridades y a los medios de comunicación que me voy a marchar de inmediato, porque lamentablemente estamos consternados y tristes por un accidente que sucedió en Punta Cana, en un autobús que estaba lleno de turistas. Y me voy a marchar de inmediato para darle la cara a este tema donde el Presidente de la República ya mandó al Director de la Defensa Civil, donde tenemos helicópteros también para dar cualquier soporte que suceda allá. Así que muchísimas gracias a los medios de comunicación que destaquen esta obra de Caleta, que es un compromiso asumido entre todos aquí, no del Ministerio del Turismo, y es un municipio que se está desarrollando en coordinación para que tenga un desarrollo organizado. Muchísimas gracias y pido disculpas que me tramos que retirar de inmediato porque acabo de anunciar. Gracias. 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 ¡Gracias! La Provincia de las Romanas El Plan de Seguridad Ciudadana Y qué bueno quedamos frente a ustedes Ustedes porque son la columna vertebral De lo que es este plan Que tiene que ver con seguridad Que es hoy en día De lo que más obedecemos en la comunidad Yo sé que casi todos ustedes que están aquí O algún familiar de ustedes Han pasado por un momento de inseguridad Por un momento un familiar O un componente de la familia no necesita seguridad Nosotros entendemos Entendemos que después de la alimentación La seguridad es uno de los componentes Más importante El que puede vivir tranquilo ser humano Y para eso estamos nosotros como interior de policía Con la colaboración de la Gobernadora Y de la presidenta de las relaciones Y todos los que estamos aquí presentes Estamos en pos de hacer un trabajo En beneficio de las comunidades Interior de policía Desde el año pasado Desde el año pasado Desde el año pasado De este año Se lanzó el Plan de Seguridad Ciudadana En esta provincia Desde entonces Nosotros estamos cada semana En cada barrio De los territorios de los que venimos Combinando Y con ayudando Para combatir Lo que son asedidos Y la delincuencia Debo decirles que ustedes Pertenecen a una provincia privilegiada Porque hasta hoy De los territorios Que está entretenido Es una provincia Que cuenta con menor Índice de delincuencia Como ustedes sabrán Villahermosa Era uno de los municipios Con mayor luce de delincuencia A nivel nacional Villahermosa Todo con una de las policías Que no nada Vaya nos acercaba Porque la delincuencia En vez de disminuir Aumentaba Hoy Villahermosa Como ustedes sabrán Si puede dar testimonio La gobernadora Que realmente tiene el control De lo que es la provincia Que en Villahermosa La delincuencia Ha bajado considerablemente Y ha bajado Porque realmente Se ha hecho la intervención Se ha hecho el trabajo Para que Baje la delincuencia Y que eso Lo que está Lo que pueda vivir Más tranquilo Cuando yo les pase Pero también Estamos aquí En Villaherména Que es uno De los territorios Que está entretenido Porque en esta intervención Se hizo precisamente Que los territorios Con la Villa Mayor Tienen que ser delincuencia Que es como Yo le llamo las villas Incluye Villa Pereira Villa Verde Y Villa San Carlos Villahermosa Y esa es una ciudad Pero hoy estamos aquí nosotros Porque creemos Que esta comunidad Esta hermosa comunidad Puede tener un futuro Y que pueda vivir mejor Y que pueda vivir en paz Porque tenemos que cambiar Señores La forma como Se comportan Como se manejan Los ciudadanos Somos todos hermanos Y tenemos que cuidarnos Y querernos Para poder seguir Hacia adelante No podemos apoyarle Toda la vagabuntería De los hijos Que hacen lo que Le da la gana Por ahí Y cuando llegan A la casa Son Lo tratan Con la cenita Y el desayunito En la mesa Y el juguete Y la cosa Hay que preguntarle Que estaban haciendo En la calle Si no tienen control Ustedes Porque si no tenemos Control de nuestros hijos Estamos como Chivos sin ley Y una persona Se forma En el hogar En la familia Y si no tomamos Control De nuestros hijos No sabemos Donde vamos a parar El sistema Así que yo les pido Por favor Que asumamos Ese compromiso Esa responsabilidad Que tenemos De cuidar Nuestra familia Y de formarla De educarla Para que mañana Sean personas De bien No personas De Del mal Hoy Es motivo De mucho importante Para mi Hoy yo también Cómo Otro semanas De aquí en semana Y Como ustedes saben La policía nacional Es jerárquica O sea que vienen Los jerárquicos Escalafón vertical Y yo tengo Dos generales Aquí en Romano El general de brigada La muy rápida De encarnación Y doña María Doña María Doña María Doña María Fogida Domingo Semanal De Especiales Deportes Semanal Y ella te pido Obviamente No nos va a poner Aprieto De hablar De todo lo que Hemos hecho Junto aquí Estas ocho semanas Desde que Llegué aquí A Romano Como comandante Departamento Pero si le puedo Decir que Todos los temas Que hemos venido Tratando De importancia Para formar Una llamada De contaminación Sónica Es atendida De inmediato Digo de inmediato Porque para nosotros Poder accionar Necesitamos La inteligencia Social De parte de ustedes O sea Las informaciones De primera mano De parte de ustedes Así es Muy buena tarde Es una actividad Que como él dijo La hacemos prácticamente Semanal En la Romana Hemos ido A los diferentes sectores Y seguiremos Yendo a los diferentes sectores Escuchar a la gente Y a ver La necesidad De la gente En materia de seguridad Y por qué no Ellos siempre se preocupan De traer Casco Protectores Chalecos Raciones Escolarias O sea Este viceminiterio Está activo Y el ministro Sabe que es así Y por eso Me lo mando para Romana Porque sabe que yo exijo mucho El siguiente caso Es de un joven Que estaba desaparecido Desde el domingo Abraham Morales Guerrero De 22 años De edad Que según el juente Estaba secuestrado Veamos todos los detalles ¿Qué pasó? Que estaba reportando Desaparición Desde el domingo ¿Dónde tú estabas? Estaba Como dicen Serrastrado Que tenía una persona Secuestrado ¿En dónde? No te puedo decir Más o menos En el bar Pero sé que era Aquí en la Romana Porque no tuvieron tiempo De sacarme La Romana Pero ahora mismo Estoy aquí Me encontró El Néstor Conchino El policía ¿En dónde? Me encontró Camino Al cementerio Nuevo Que está ahí En Villahermosa Sí Ahí fue que me dejaron Con eso De la una y pico Digo la una y pico Porque había niños Desde después De la escuela Y ahora mismo Estoy aquí Ahora mismo A regular Esperando Noticias de mi familia ¿Desde cuándo Se reportó Tu desaparición? Desde el domingo En la noche Dicen que tú Estaba a la discoteca El domingo Sí Estaba a la discoteca Y la última vez Que te vieron Fue a las 4 de la mañana Es cierto Exactamente Estaba en las casas De un momento Y en que te llevaron No recuerdas Llevaron una tacoma blanca Eran 3 personas Dos alante Y uno atrás Se le contó uno Y me dijo A punto de pistola Que no se hubiera Me dio un golpe De como se hubiera Cuatro ¿Y cómo te liberaron? Ellos me liberaron Porque me estaban Confundiendo Con una persona Y Cuando vieron Que yo era Esa persona Porque me dejaron Donde te diga Y por ahí Por el sector Bien ¿Qué sentiste En ese momento? Sentí mucho miedo Porque pensé Que no me iban a quitar La vida Por algo Que yo no he hecho O sea Con un dinero Con un dinero Yo estaba Exigiendo Un dinero Que una persona Que no voy a decir Que esta persona No voy a decir Más adelante Pero a la vida Con un medio Que no me iban a quitar Pero más Vieron Bien Ellos no me iban a sacar Hasta ahorita ¿Hacia dónde Llevar No sabe No sé decir Porque me encabucharon Cada vez que iban a salir Bien ¿Tu nombre Cuál es hermano? Santo Abraham Morales ¿Qué edad tienes? 22 años Muy bien Muchas gracias Bien Saludos Buenos días Joven ¿Cuál es su nombre Y su situación Que usted La habían reportado Perdida De hace unos días Y ya está acá En su casa Cuéntanos su nombre Mi nombre es Génesis José Mola Bien ¿Dónde usted se encontraba? ¿Qué le pasó? Que salió de casa Y no le aviso a su familiar En San Juan Yo salí Muy preocupada O sea Buscando ayuda ¿Qué tipo de ayuda? De policía ¿Sobre? ¿Qué le pasó? Fui abusada ¿A qué edad fue? A los 17 Para los 18 ¿Y salió corriendo Por esta situación? Sí ¿Y a dónde usted llegó? ¿Con quién se fue? Con una señora Llamada Marieli De las dos a concesión ¿Qué ya le dijo Cuando se la llegó? Que o sea Que me ibas a llevar Para 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 San Juan O sea Donde están los policías Uno de una fiscal De ahí Para el derecho De la mujer Para Santo Domingo ¿Y acá Las autoridades Que han hecho Esa persona ¿Dónde está? No ha hecho nada ¿Y la persona ¿Quién es? Un familiar ¿Cómo se llama El familiar? Ahora En Remichales ¿Dónde vive Aquela Romana? Sí ¿Y sus familiares ¿Qué han hecho Concelente A este tema? Pues preocupados Y también Queriendo ayudar ¿Usted la denuncia Acá En la En la fiscalía De la De esta ciudad De la Romana? No ¿Por qué no han procedido? No porque O sea Estuvieron haciendo Investigaciones Esa persona ¿Usted la ve ¿La ha visto? ¿Tiene tiempo Que no sabe de él? No Muchísimo tiempo ¿Y qué sintió Al no informarle A su familia Que usted se fue Y se quedaron Preocupados Pues estaba Muy preocupada Porque yo sentí O sea Me sentía muy mal Me caí en depresión Y mejor Me tuve que Por un tiempo Según nos comenta Su familia Usted quiere Estudiar Contabilidad De la universidad Sí ¿Hace qué tiempo Tenemos esto? Yo Hace casi dos años Bien Ya Como nos dijo ¿Cuándo van a proceder A poner la denuncia En la policía? Todavía No sé ¿Qué le pides A las autoridades? Pues Justicia Sí Quiero que hagan Justicia ¿El nombre Correcto De la persona ¿Cuál es? Abraham De Michales Genesis José Mola 21 El equipo Que ve de informativo Dice presente En entrega De útiles Escolares Porque somos Un canal De bendición Agradecemos A esos empresarios Y colaboradores Que siempre Dicen presente Cuando se trata De ayudar A las personas Que más necesitan Hicimos entrega En el municipio Villahermosa De útiles Escolares Mochilas Totalmente Equipada Con todo Agradecemos Infinitamente A todas Las personas Que fueron Parte De este gran Proyecto El próximo año Si Dios Se lo permite Nos reencontramos Porque somos Quevedo Informativo Bien señores Efectivamente En el día de hoy Estamos haciendo La entrega De la primera etapa De los útiles Escolares A niños Descascos A padres Que de una u otra Forma Se les dificulta Un poquito Resolver siempre Estas situaciones Cada año Gracias a las personas Que nos colaboraron Que siempre Que les hacemos Un llamado Siempre están atentos Miren cada niño Con su cuaderno Algunos con mochilas Pero Definitivamente Que estos operativos Lo hacemos Con el corazón Grabamos Para aquellas personas Que siempre Son incrédulos Para aquellas personas Que siempre dicen ¿Por qué graban? Pero no aportan ¿Por qué dan? Aquellos que también Están en las redes sociales Criticando Y ellos no aportan Bien Pero le agradecemos A cada persona Que hizo realmente Este aporte Esto aquí en el municipio Villahermosa Sector Villa Progreso Un sector Que se le dificulta A muchos padres Resolver Este tipo de problemas Y nosotros Hacemos Este operativo Con este fin Es la primera etapa Cada niño Como pueden ver Con su cuaderno Agradecemos a Señor Raimundo Quevedo Por siempre Prestar su casa Para este tipo De operativo Adelante Muchas gracias Nada Dale gracias A todo el que aportó En un cuaderno Aunque sea un cuaderno Y que sigan aportando Por favor Que los niños Aquí lo necesitan Escucharon El año que viene Si Dios Lo permite Iniciamos Nuevamente Con este operativo Ya para el año que viene Vamos a iniciar Temprano Para poder tener Más cosas A donde no puedan llegar Así que Hasta el año que viene Si Dios Lo permite Gracias a Pedro Por estar en la cámara Muchas gracias Por los útiles escolares Que me dieron Gracias por los útiles escolares Gracias Gracias por la vez De escolar a clase Otra vez Gracias Otra vez Gracias Agradecemos a Dios La oportunidad Por haber realizado Esta hermosa actividad Agradecemos también A todas las personas Que dijeron presente A todas esas personas Que tocamos sus puertas Y nos entregaron Su aporte Gracias Niños felices Hasta el próximo año Si Dios Así Lo permite Otra vez Este fue el resumen semanal De Adonis Quevedo Desde esta provincia Ciudad de la Romana Retorno con ustedes Al centro De noticias